¡Suscríbete al canal! 0-3-18, Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo están todos? Bueno, mucho gusto de saludarlos contento de participar nuevamente en este programa Vida, Sacramentos y Sociedad y con este tema tan importante para nuestras vidas como es el del sacramento de la Eucaristía de la Santísima Eucaristía Bien, hemos estado pues con muchos puntos muy valiosos para nuestra reflexión Antes que nada, de todas maneras, les saludo a todos ustedes, me da mucho gusto En estos días, empezamos este año 2022 con muchas expectativas, con muchas esperanzas y ¿por qué no? Pues especialmente con mucha fe Bien, después de este breve saludo, quiero retomar entonces este tema que les anunciaba al principio sobre la Eucaristía Hemos tratado en estas ocasiones pasadas acerca de las verdades de la riqueza teológica sobre la Eucaristía y la vez pasada tratábamos acerca de la actitud que los fieles debemos tener ante la Eucaristía ante este sacramento De manera que según el código decíamos, pues nos norma tres actitudes principales que manifiesten que tenemos nosotros hacia ella, hacia la Eucaristía, hacia este sacramento la máxima veneración Y lo primero decíamos, pues es una participación tomando parte activa en la celebración del sacrificio eucarístico La segunda, que no lo he mencionado, es como se manifestará la máxima veneración a la Santísima Eucaristía es recibir frecuentemente el sacramento recibirlo frecuentemente Y tercero, dándole el culto con suma adoración Dándole culto con suma adoración Perdón Entonces, estos puntos los estaremos tratando en su momento Por lo pronto quisiera dar todavía algunas reflexiones acerca de la participación de los fieles como manifestación de que se ama verdaderamente Y se tiene en mucho, en lo máximo, a la Eucaristía Y al final del programa pasado señalábamos eso ¿En qué consiste la participación de los fieles? Hablábamos de la calidad de la participación ¿Cómo es nuestra participación? ¿Verdad? Cuando ya el sacerdote se dispone a iniciar, a salir de la sacristía En fin, a presentarse en el altar Todo el, digamos, la serie de elementos que conforman Ya de por sí el inicio de la celebración El lugar está preparado Los utensilios sagrados están ya dispuestos El sacerdote vestido con sus ornamentos Los fieles se ponen de pie Existe ya el canto del coro En fin, o sea, ya la comunidad está dispuesta a participar Y en ese momento, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? ¿Verdad? Decíamos la vez pasada Y decía yo que según muchos autores muy competentes Y también en la interpretación del concilio Nos hablan pues de, sobre todo, procurar Estar muy conscientes Ya habernos preparado Pero muy conscientes de lo que se va a realizar Estar acordes y, por tanto, muy atentos A las palabras que se van a ir diciendo Conscientes de lo que se va a realizar Y así, durante toda la Santa Misa Estar manteniendo la atención bien dispuesta Bien, todo esto entonces Fijémonos por recordarlo Porque se trata de un momento sublime Un momento muy importante Que es el sacrificio de Cristo Ya lo habíamos definido, ¿verdad? Es, Cristo se ofrece a sí mismo Es, por tanto, la actualización Del mismo sacrificio de Cristo Que se ofrece al Padre por la salvación del mundo Luego entonces tenemos, por tanto, un momento muy importante Es la actualización de nuestra misma salvación Es celebrar, es conmemorar Tener presente el momento Se hace presente el momento de nuestra salvación Y es un momento tan importante en nuestras vidas Que por eso se reclama todo lo que el Código mismo Y hemos estado comentando Lo que el Código pide a los fieles Participar De modo que, por tanto, los frutos vengan Todo lo que Cristo quiere para nosotros Se pueda recibir De otra manera Será una celebración que pasará Y no se recibirán los frutos No habrá lo que Cristo quiere ofrecernos No lo vamos a ofrecer No estamos bien Porque no estamos conscientes Y entonces Toda la misa estará uno distraído Toda la misa estará uno pensando en otras cosas Y realmente, de veras Sacar frutos Aprovechar los frutos De aquel acto tan grande Pues probablemente no los sacaremos Ni para nosotros Ni para las intenciones Por otras Los importantes de la vida Entonces, Cristo se ofrece a sí mismo Y se da a Él como alimento A los fieles Que se unen a Él En oblación, ¿verdad? Y entonces, esto es el sacrificio De la Santa Misa Modo entonces Que, por tanto, es un acto muy importante Es el acto sublime de nuestra religión Es el acto más importante Más grande Es la Eucaristía de la cual vive la Iglesia La Eucaristía De la cual todos vivimos Todos nos alimentamos Y de donde tomamos todas las fuerzas Para nuestra vida cristiana Y esto ya lo hemos explicado Por lo tanto De ahí que por eso La Iglesia nos manda a participar Fijémonos, hermanos Como, y amigos Como este tema de la participación Es algo muy, muy, muy importante Ya lo comentaba en el programa pasado Pero quiero, por eso, insistir un poco en esto Porque antes de que se realizara el concilio Esto era una de las cosas que preocupaban mucho a la Iglesia El Papa Pío XII Tiene un documento muy interesante Muy valioso Una encíclica De, si no me equivoco De 1948 Que se llama Mediator Day La Mediator Day Y en este documento Él sentaba las bases De una necesaria Precisamente Invitaba mucho A la participación de los fieles Pero quiero insistir En que no era solamente una Bueno, ya lo yo Lo he comentado mucho La semana pasada La vez pasada Que pienso que Si es válido hablar Pues que estemos atentos Estemos muy atentos Estemos siguiendo Las oraciones Las palabras Que se van Se van manifestando Todo ello Como una expresión De lo que vamos Ahorita a comentar Que ya señalaba La Mediator Day Como documento Muy importante Del Papa Pío XII Y era Y consistía Esto Es una participación Espiritual De los fieles Esto es Por eso Por eso Para tener Una participación Espiritual De los fieles Por eso Se requiere Que estén atentos Que no estén Distraídos Que sigan Las palabras Se requiere Por lo tanto También Que escuchen Las palabras En su idioma Que por tanto El latín Si bien Fue Una gran riqueza Y lo sigue siendo Sin embargo No Prevalecía Pues El que los fieles Escucharan Las oraciones En su lengua Pero Con la finalidad De una participación Espiritual Y esta participación Espiritual La señalaba Entonces El Papa En la Mediator Day Pero que luego Esto Lo recoge Claramente La constitución Del concilio Vaticano II De la Sacrosantum Concilium Ahí En el número 48 La Sacrosantum Concilium Insistía Que Los fieles No asistan A la misa Como extraños Como Mudos Espectadores Es decir Que no No asistan Como extraños Como mudos Espectadores ¿Verdad? Alguien que está Pues ahí en misa Y se siente extraño A la celebración Algo así como Que no le interesa Lo que está sucediendo No le interesa No sabe Porque no ha sido Catequizado Pero Aún cuando hubiera Catequizado No le interesa Y está ahí Como un extraño Está así Escuchando cosas Pero él En su corazón Se siente extraño No se siente Parte de la celebración Recordemos La palabra misma Participación ¿Verdad? Se nos Se nos concede Una parte Y esa parte Nadie la va a ocupar Solamente nosotros Entonces Ahí Cada uno Tenemos nuestra parte Dentro de la Santa Misa Porque somos Piedras vivas Del cuerpo De Cristo Y como piedras vivas Edificamos Por tanto Participamos La misma Eucaristía Es un signo De esa participación Soy un miembro De Cristo Y cuando voy A la Santa Misa Actúo El pertenecer El ser parte De Cristo Lo estoy poniendo En acción La fecha Que Cristo Sembró en mí Desde que fui Bautizado Y ahora Que he sido Preparado A participar En la Eucaristía Que es el acto Sublime Y más grande De nuestra fe Estoy invitado A actuar Y a ejercitar Esa parte Que me toca A mí Porque soy Miembro de Cristo Y es entonces La participación Participación Activa Dice el concilio En la Sacrosanto Concilio En el número 48 De manera que Por tanto Primero No me ausentaré Porque esa parte Nadie la va a ocupar Entonces no me ausentaré Estaré presente Y luego A tiempo Y no faltaré Ningún domingo Y estaré presente Ahí Y con acto De presencia Presencialmente De modo entonces Que todo ello Con mi atención La preparación Que ya tuve Entonces ahí La participación De los fieles Una participación Activa Implicará Por lo tanto Que no asistan Como meros Extraños Ni tampoco Como mudos Expectadores Mudos Se están diciendo Las oraciones Y no responden Nada Ni Niquedito Ni fuerte Para nada No No se Responde nada El Señor Este con ustedes Y la persona Se queda callada Y luego Roguemos al Señor Y nadie responde O por ahí Una persona Desde muy lejos Dice Te rogamos Señor Entonces ahí Esto lo denunciaba El concilio Esto lo Hacía patente La realidad De la poca Participación Volvemos En un momento Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas Sacramentos Y sociedad Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas Sacramentos Y sociedad Cura húmeda avanzada Somos un centro Especializado En la detección De riesgos Sala de aplicación De sonoterapia Atención De lunes a viernes De 10 de la mañana A 6 de la tarde Atención de emergencia A las 24 horas Nos ubicamos en 5 de mayo Número 525 Colonia Obregón En León Guanajuato Teléfonos 477-716-8177 477-121-7980 Y 479-217-1451 Cura Centro de asesoría En cura húmeda avanzada Somos un centro Especializado En la detección De riesgos La novela Son letras al viento Ya sabes que puedes Jumar Todo lo que tienes El cuento Son letras al viento En ese momento El cuervo estaba picoteando El queso que había puesto En la rama La ciencia Son letras al viento La poesía Son letras al viento No escucho mi voz Solo un eco En el horizonte Son letras al viento Que alcanzamos para ti Y te las mostré A las manos De sus autores De las editoriales Y de los propios lectores Todos los sábados A la una de la tarde Claro Por Radio Cristo Rey La novela Son letras al viento Ya sabes que puedes Jumar Todo lo que tienes El cuento Son letras al viento En ese momento El cuervo estaba picoteando El queso que había puesto En la rama La ciencia Son letras al viento La poesía Son letras al viento No escucho mi voz Solo un eco En el horizonte Son letras al viento Que alcanzamos para ti Y te las mostramos A las manos De sus autores De las editoriales Y de los propios En la Comisión Diosesana Para la Pastoral De la Comunicación Tenemos medios Masivos Donde puedes dar Los productos Y servicios En el semanario Gaudium Te ofrecemos Anuncios Public reportajes Y entrevistas En un medio Impreso y digital Por lo que podemos Llegar a miles De personas En Radio Cristo Rey A través de Facebook YouTube Y nuestra página web De radio Transmitimos Sus anuncios comerciales Entrevistas Eventos en vivo Y publir reportajes Somos un equipo Profesional Dedicado a la comunicación Del día De acontecer En la diócesis De León Que comprende Nueve municipios Del estado Estamos para Ya regresamos Con más de vida Sacramentos Y sociedad Regresamos Si, estábamos Comentando entonces De acuerdo a la Doctrina del Concilio En el número 48 Acerca de la Participación De los fieles En la Sacrada liturgia En la Santa Misa Especialmente Y se hablaba Pues Se denunciaba Ese Ese defecto Que se llegó A tener Y se Sigue teniendo Sin duda Y se trata De erradicar Es que los fieles Cuando van A la Santa Misa No asistan Como extraños O como Meros O mudos Espectadores Y aquí Pues entonces Se aclara Muy bien Que esto Es Es lo que Parecía Pues Antes del Concilio Que muchas Personas Así asistían A la Santa Misa Como Mutos Espectadores Y esto Lo insisto O lo insiste El concilio Porque el objetivo Es Eso que decíamos Participar Con Cristo Unirse A su sacrificio Unirse A su entrega Total Por la salvación Del mundo Y para obtener Los frutos Tanto para uno mismo Como para los demás Frutos Que vengan Pues por esa Participación En el sacrificio Entonces Esto es Interesantísimo Es Muy valioso Y es Vida Es vida Abundante Para todos Nosotros Los fieles Así pues Que Que proponía El concilio Que disponía Para que los fieles No fueran Como extraños O mudos Espectadores Entonces Proponía Eso Que Buscáramos En la iglesia La preparación De los fieles Para que pudieran Participar Verdaderamente Ya hemos Hablado La vez pasada De la necesidad De la catequesis Litúrgica Con la cual Los fieles Entonces Comprendan Por ejemplo Los ritos Comprendan Las oraciones Y entonces Una vez Que se entiendan Los ritos Que se entiendan Y se vayan Siguiendo Las oraciones Lo más seguro Es que si la persona Está consciente De lo que está haciendo Pues va a tener Una mejor Participación Si yo tuve Una catequesis Donde me explicaron Por qué El sacerdote Se viste De verde Por qué Se viste De rojo Si una catequesis Me enseñaron Qué quiere decir La parte Introductoria De la misa Cuál es su objetivo Porque el sacerdote Porque el sacerdote Pide silencio Cuando se va a decir La oración Colecta O Cuál es la finalidad De las lecturas Cuál es la finalidad De la humilía ¿Qué se pretende ¿Qué se pretende Con la palabra De Dios? Si yo tuve Una catequesis Donde me explicaron Por qué La ofrenda Por qué Las ofrendas Incluso económicas Y las ofrendas físicas Por qué La oración Eucarística La plegaria Por qué Las ofrendas Por qué El sacerdote Levanta Los Los vasos Sagrados Por qué Se inclina Por qué Se lava Las manos ¿Qué significa Todo eso? ¿Verdad? Y así Cada uno De los elementos De la santa misa Con una fuerte Y verdadera Catequesis Podrían producir En los fieles Sin duda Y debe producir En ellos Un estado Mucho más Consciente De lo que Se está realizando Mucho más Para disponerlos A participar Mejor De modo entonces Que el mismo Templo La confección Del templo El altar La persona Del sacerdote La colocación De las sillas Las bancas La iluminación Del templo Todo eso Tiene su significado Entonces Que todo Se confecciona Todo se conjunta Para una Mejor Participación De los fieles Ya les decía El mismo sonido El sonido Que esté bien Que las palabras Estén diciendo Claramente Entonces Si a través De una catequesis A los fieles Los invitamos A Este A Los ayudamos Para que Participen Mejor Entonces Pues A través De una catequesis Van a comprender Mejor Lo que está sucediendo Los ritos Las oraciones Y así Dice el concilio Para que participen Dice Participen Consciente Piadosa Y activamente Consciente Ya lo decía yo ¿Verdad? Consciente Quiere decir Que efectivamente Nada se opone A su conciencia Que estén conscientes En el momento Que no están distraídos Que no están pensando En otras cosas Entonces Participen Consciente Que sepan Lo que está sucediendo Que es lo que se está realizando Que estén Atentos De modo entonces Que por eso Ahí Ahí La A lo que se refiere Por tanto Es unión 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 De mente Unión De mente Y estar pensando En lo que se está diciendo Las imágenes Que aquello que se está diciendo Generan en mí Te pedimos Señor Por los pobres Entonces yo en ese momento Estoy imaginándome A los pobres Estoy trayendo a mi mente Quién es un pobre O quién es un sacerdote O quién es La iglesia Etcétera Entonces todas esas imágenes No las puedo yo evocar En mi mente Para participar Más conscientemente Si no las estoy pensando Por eso necesito Escuchar claramente Lo que me están diciendo Si lloró un niño Y gritó Entonces ya me perdí La palabra Que yo debía de escuchar No escuché exactamente Lo que dijo el padre Porque un niño lloró Y dijo Digo no estoy culpando Los niños pues Pero digo A veces sucede esto Y o Un ministro O una persona De los encargados Del templo En ese momento Se puso de pie Yo estoy escuchando La oración Colecta Pero a alguien Se le ocurre De ponerse de pie ¿Por qué? Porque el canasto Que está allá Mero adelante Debería de ponerse En otro lado Pero ya el padre Está diciendo La oración Y aquella persona Que sirve en el templo Se pone de pie Y va por el canasto Entonces yo que estoy Escuchando esas oraciones Estoy muy interesado En escucharlas Pero en ese momento Esta persona Se pone de pie Y me distrae Entonces ya me distrae Porque luego Luego pienso ¿Para qué se paró Esa persona? ¿Qué va a hacer? Ah, fue por el canasto Y la oración Colecta ¿Dónde quedó? O la oración Eucarística La plegaria Aquellas cosas Tan importantísimas Que se están diciendo O en la humilía Llega una persona Y se pone a mero adelante Y levanta las manos Y empieza Ahí a hacer Sus 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 figuros Entonces el padre Está diciendo La humilía Pero esa persona Está ahí enfrente Distrayéndolos A todos Entonces es importante Todo esto A veces Incluso que haya personas Que detengan A esa persona ¿Qué va a hacer usted? Es que voy a ver Adelante Este no es el momento Señor Discúlpenos No es el momento Porque usted va a distraer A toda la gente El padre está diciendo La humilía Y aunque se enoje Aunque se disguste Esa persona Hay que detenerlo Tenemos todo el derecho De cuidar Que la celebración Se esté realizando Como es debido Y con todos los frutos Que se requieren Si a todo mundo Se nos fue Y se fue la persona Y a todo mundo Los distrajo Bueno Tendremos que guardar La calma No hacer tampoco Ahí un pleito Digamos Y que todo Se distraiga Totalmente Si ya pasó Una cosa También la cordura Nos mueve A tener un poco De tolerancia Esperar a que Esa persona Se retire O tratar De seguir Lo que La santa misa Nos está pidiendo Pero digo Si hay cosas Que se pueden evitar Hay que hacerlas Aquel ministro O aquel Servidor del templo Que de repente Se pone de pie Y hace aquello Habrá que llamarle La atención Decirle que no vuelva A hacer eso Y en las clases De nuestras parroquias Tenemos que insistirles A todos los que servimos En la liturgia Y en el templo Evitar ese tipo De cosas El principio Fundamental es Que no se paren Ni uno No se mueva Ni una mosca En ese momento En otras palabras Pues que nadie Nos distraiga Y menos Los que andamos En el templo Si me doy a entender O sea No es pues Una Lo que estoy manifestando Una Una intransigencia Si no es Es lo que hablábamos No es Se trata del Augusto sacramento De la Eucaristía Y lo que va a suceder Lo que está sucediendo ahí No es cualquier cosa A veces Los conferencistas Exigen Que nadie Se ponga de pie Y que no lo distraiga En una conferencia Efectivamente Se procura Que todo el mundo Respete Pero luego acá Pues si A veces hay personas Que no les importa eso Y lo hacen Con toda la conciencia Que van a distraer Y que Se trata de una conferencia ¿Acaso no se trata Del acto más grande De nuestra fe? Bueno Entonces ahí Verdad Decía yo Entonces que participen Consciente Consciente Que estén siguiendo Que estén imaginando Que estén trayendo A la memoria Las cosas Que se están diciendo Para entonces Hacer consciente Todo lo que se está diciendo Y se produzcan En nosotros Las emociones Los recuerdos Las emociones La catequesis Que hemos recibido Haya una unión Estrecha Entre lo Entre lo que se está diciendo O Unión estrecha Entre el Señor Y nosotros ¿Qué es lo que Dios Me está diciendo? O También una unión O participación En nuestra Santa Madre La Iglesia La Iglesia Nos está invitando En este momento A orar ¿Y qué me está Invitando a orar? ¿Por qué cosa Me está pidiendo Que ore? ¿Ven? Entonces es muy importante Este punto Luego Dice Piadosa Piadosa Entonces una participación Piadosa ¿Qué quiere decir Piadosa? Ya después El mismo número Lo señala ¿Verdad? Pero Pero la participación Piadosa Quiere decir Unirnos a Cristo Unirnos a la Iglesia Piedad Quiere decir Eso Amar Amar Que se manifieste El amor El aprecio Verdadero A aquello Que se está Realizando Es la actitud Piadosa Tener piedad Piedad Es Apreciar a Dios Amor a Dios Manifestarle amor Cariño Cariño Afecto Y a Él Y a todos Quienes estamos Participando Y por aquellos Quienes Por quienes Estamos pidiendo Es la actitud Piadosa Pero especialmente Pues indica La unión La unión Piadosa O sea llena de amor A la intención De Cristo Y esto es lo importante Que también Ya señalaba La La Mediator Dei Que ahorita La encíclica De Papa Pío XII Que citaba De modo que entonces Piadosamente Podamos unirnos Con el sacerdote Con Cristo Pues Unirnos con Cristo En su intención De ofrecerse Por la salvación Del mundo Esa es la actitud Piadosa Piadosa ¿Verdad? De ofrecerme A mí mismo De entregar Mi vida Todo lo que yo soy Y puedo Aquí estoy Para ofrecerlo Ven hermanos Entonces Si estamos en la misa Pero no hacemos esto Bueno entonces ¿Para qué estoy ahí? Si ya Tengo la actitud Consciente Pero luego Esta segunda cosa Es todavía Más importante Es El Ofrecer mi vida Es el Manifestar Amor Entrega Total Es la Participación Piadosa Piadosa O sea Unirnos Con la actitud Reverente De Cristo Cristo Que se ofrece Al Padre Por la salvación De los hombres Como dicen Los textos En una actitud Reverente Llena De amor En unión Y cargando Los sufrimientos De los hombres Cargando Sus penas Sus sufrimientos Y sus dolores Jesús le dice A su Padre Aquí estoy Para hacer Tu voluntad Y entonces Jesús Con todo su dolor De los pecados Del mundo Cargando Con los pecados Del mundo Pero también Ofreciendo El sacrificio De su propia vida Para que el mundo Se salve Para que los pecados Sean perdonados Está él Ofreciendo Su vida Entonces Esta es la piedad De Cristo Esta es la piedad Que él tiene Y entonces La actitud Piadosa De que participa En la Santa Misa Consiste En ofrecerse Unirse A esa intención De Cristo De modo que Mi propia vida Igual También Junto con La de Cristo Se convierte En un verdadero Participar Unirnos A él No se siente Solo Él no está Solo Tiene a todos Sus hermanos A los que Él ha bautizado Tiene a sus hermanos Unidos con él Ejerciendo Su sacerdocio De ofrecerse Como víctima Él Los tiene A todos También Como víctimas Y eso Lo alegra A él Eso lo tiene Contento En ese momento Porque no está Solo Bueno Volvemos En un momento Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Servicio Inmobiliario Ferval Te ofrece En la zona Más confortable Rodeado De la naturaleza Y de mayor Plusvalía En León Terrenos En Comanjilla Con vista Directa A la presa De 200 metros Cuadrados Precio De 135 mil De contado O a tres pagos Escrituración Inmediata Con servicios Entrega inmediata De tu terreno A tres minutos Del eje metropolitano Y carretera A Comanjilla Zona privada Con barda Y malla perimetral Caseta de vigilancia Con videovigilancia Y circuito cerrado Entrada de acceso Automatizado Paisajes Y vistas panorámicas A 100 metros De la presa Facilidades de pago Hasta 100 meses Promoción de pago De contado riguroso Del 7% de descuento Sobre precio de contado Promoción válida Hasta el 30 de enero Del 2022 Informes al teléfono 477-143-4479 Ferbal Liderazgo inmobiliario Arte en Cera Victory Te ofrece lo mejor En velas Sirios Diseños Únicos en aroma Conócenos Y conéctate a nuestras redes Como Arte en Cera Victory O comunícate con nosotros Al 477-290-4191 Pregunta por nuestras promociones Porque el arte nos diferencia Contamos con servicio domicilio ¡Felices fiestas! Arte en Cera Victory Te ofrece lo mejor ¿Cómo se aman? Así como los primeros cristianos Que se diga eso de nosotros Conoce más sobre la vocación A la vida consagrada Y sobre todas las congregaciones religiosas Que hay en nuestra arquidiócesis de León ¿Sabes qué son los votos religiosos Y la vida en comunidad? Entérate aquí qué son Y cómo se viven en nuestro programa COINONIA Síguenos todos los lunes En punto de la una de la tarde Aquí por Radio Cristo Rey Porque la radio evangeliza tus sentidos Ya regresamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad Aquí estamos Y decíamos pues, ¿verdad? Esta participación Este aspecto de participación piadosa En la Santísima Eucaristía Piadosa, ¿verdad? Estamos explicando lo que significa ello Que nos unimos a Cristo Cuando Él entonces tiene su actitud reverente Hacia su Padre Y Él como víctima Agradable al Padre Se pone pues en ofrecimiento En ofrecimiento hacia su Padre Todos los que fuimos injertados en Él Somos invitados a unirnos a su sacrificio Somos víctimas también con Él Y aquí está la piedad La piedad, ¿verdad? La piedad que Él siente hacia los hombres Para que reciban el perdón De sus pecados con su sacrificio Es la piedad A la que nos invita a todos A unirnos con Él Para que todos los hombres sean perdonados Para que sean reconciliados con el Padre Para que todos los hombres Reciban la misericordia divina En todos los aspectos Tanto espirituales como materiales Y entonces que el pecador se convierta Que los esposos sigan unidos Que y así todas las obras de misericordia Todas esas necesidades que todos tenemos Tengan cause Tengan un favor Se tengan los favores Que todos estamos implorando Entonces se alcanza del Padre Celestial Todos los dones que necesitamos Por el ofrecimiento de Cristo ¿Y qué tal si todos nos unimos a Él? Sea que vayamos a una misa entre semana Sea que vayamos sobre todo En la Santa Misa Dominical, ¿verdad? Entonces es la participación piadosa Yo diría uno de los elementos Más importantes De la verdadera participación Y así entonces pues En las catequesis, en los retiros En toda la labor pastoral de la Iglesia Todo nos lleva a esto Este es el momento sublime Es el punto central Digamos de toda espiritualidad De toda espiritualidad en la Iglesia De todo apostolado Todo nos debe llevar a este A este momento sublime De encuentro Y de ofrecimiento de nosotros mismos De ejercicio Ejercicio real Activo, presente De nuestro sacerdocio con Cristo Unidos a Cristo Bueno hermanos, entonces Esta es la Digamos la participación piadosa Ofrecernos como víctimas con Cristo Y ¿Cómo puedo yo estar en la Santa Misa? Si estoy en pecado Si estoy en pecado No me he convertido ¿Cómo puedo yo participar? Si en mi corazón Estoy lejos de Dios Si en la Santa Misa Estoy pensando un montón de cosas Y negocios ¿Cómo puedo yo participar? Si mi presencia pues en la Santa Misa Deja mucho que desear En muchos otros aspectos ¿Verdad? Entonces He ahí por eso Que sin decir que Digo tampoco pues que Solamente los dignos Debemos estar en la Santa Misa Porque eso no es correcto decirlo Pero sí Hay que hablar de esa participación ¿Verdad? Puede ser que si yo estoy en pecado Pero no he logrado salir de mi situación Bueno yo estoy en la Santa Misa Para implorar esa gracia de la conversión Quiero participar Quiero estar Yo sé que mi participación Por estar en pecado Pues Hiere un tanto a Cristo Le sigue hiriendo Pero es una situación Es una situación Que de pronto Me ha costado trabajo dejar Yo quiero tener luces Para entender mejor Para tener fuerza Incluso para dejar Mi situación de pecado Entonces Por eso la Iglesia Me manda a ir a la Santa Misa El precepto El precepto no es solamente Para los que están en gracia de Dios Es para todos ¿Por qué? Porque la Santa Misa En el sacrificio de Cristo Alcanza a todos Y así el que está Dignamente O está en gracia Alcanzará la gracia Para el que no lo está Para el que le hace falta Una gracia de conversión Pero cuando vamos Con toda la intención De que Dios nos ayude De que Dios nos dé Y a Jesús Le manifestamos Nuestro arrepentimiento Nuestra indignidad Nuestra tristeza Por nuestro propio pecado Entonces Su sacrificio Nos alcanzará Lo que estamos necesitando Para nosotros Y para otros Pero es importante La participación Es decir Si estoy en gracia Será mucho mejor Seré una víctima inmaculada Aceptable para el Padre Pero si estoy en pecado Claro que ahí hay un óbice Hay un obstáculo Para una participación plena Pero finalmente Jesús me acepta Jesús quiere que yo esté ahí Que yo esté aprovechando Las gracias que Él Me está ofreciendo Pero por eso Él requiere de mí Arrepentimiento De mi actitud sincera Porque Él es el Dios Que ha venido A rescatarnos Dice No he venido a buscar A los justos Sino a los pecadores Y es el acto Por excelencia De misericordia La Santa Misa El sacrificio de Cristo Es el acto más sublime De la misericordia Y del amor de Dios Perdón Entonces ahí está Si podemos explicar un poquito más esto O ahondarlo Espero que a todos nos sirva Podemos meditar todavía más Y buscar más Pero nuestro programa Estoy poniendo al servicio Estoy poniendo al servicio De la salvación De los hombres En unión con Cristo Mi propio sacerdocio Esa es participación activa Pero aún También en el aspecto material Una participación activa Sería precisamente eso O sea Disponiéndome Disponiéndome Aún incluso En los mismos servicios Que la iglesia necesita Si hay que leer Pues entonces Voy a ser lector O voy a ser ministro Extraordinario De la Sagrada Comunión O voy a tener Algún otro servicio Durante la Santa Misa Una participación activa Comprende sobre todo Los dos aspectos anteriores O sea El ser consciente Y estar Piadosamente participando Pero activa Finalmente Pues también A través de algún ministerio Alguna función Que la iglesia Me manda realizar Si soy sacerdote Pues entonces Mi participación activa Es que yo realice Ese ministerio Con mucha responsabilidad Haciendo lo que debo de hacer Cumpliendo los ritos Buscando que los fieles Participen lo mejor posible Con la claridad De mis dicciones Con la claridad De los ritos Y de los signos Que se están realizando Entonces hay Una participación activa La función Que a mí me toca La estoy realizando Con responsabilidad Buscando el fruto De los fieles Y así como yo Decía el lector O el que recoge la limosna O el que recibe La gente a la entrada Es una participación Activa Activa Responsable Ayudando Para que entonces La santa misa Sea Lo que todos queremos Pero sobre todo Lo que Dios quiere Y la iglesia Así hablemos también De otros ministerios Los cantores También Con el canto Cantando Orando Haciendo nuestro Lo que se está diciendo Participación activa Dice En la acción sagrada Por supuesto Sean los fieles Cuando participan En la santa misa El fruto De lo que De todo esto Que estamos diciendo ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el fruto? Perdón Esa otra Mucha garra espera ¿Cuál va a ser el fruto? Lo primero Por ejemplo Pues es Que serán Instruidos Con la palabra De Dios Instruidos Con la palabra De Dios Si todo está Realizándoles Como se debe Entonces habrá Un importante Fruto De reflexión Cuando yo estoy Entonces Escuchando La palabra De Dios Y estoy Atendiendo Lo que Dios Me está diciendo Entonces Todo está dispuesto Para que yo tenga Un momento De Encuentro Con Dios A través de su palabra Podré escuchar A Dios Con mucho fruto Con mucho gusto Tendré una luz Que no había tenido Desde hace mucho Y ese Será un momento De salvación Para mí He ido a otras misas He participado Pero Dios ha querido Que en este día Tuviera yo Una luz Tan especial Que hoy Entendí muchas cosas Que no entendía Antes Entonces La oración De la iglesia Me ayudó Pero también Me ayudó Mi preparación Me ayudó El estar Bien dispuesto Y entonces La palabra De Dios Produjo en mí Un efecto Una gracia Especial Que consistió En una conversión Más profunda En un entendimiento Mejor De la palabra De Dios O de lo que Debo hacer En lo que Estoy haciendo En las cosas Que tengo Que enfrentar En mi vida La respuesta Que le debo Dar a Dios En fin Los caminos Que tengo Que realizar En mi vida Hoy los estoy Entendiendo Gracias a la palabra De Dios Y ahí hay Un gran fruto Hermanos Distinto De cuando Tenemos Un círculo Bíblico El círculo Bíblico Tiene su Gran riqueza Pero Escuchar La palabra De Dios En la Eucaristía Tiene un elemento Todavía mucho Más importante Y más Más lleno De gracia Más fructificante Porque es entonces En el mismo momento En el que Cristo está presente Cristo está presente Y esto entonces Es momento De salvación Para mí Y para todos Volvemos En un momento Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas Sacramentos Y sociedad Hacemos una pausa Y continuamos Con más Hacemos una pausa Hacemos una pausa Cultura Cultura Arquitectura Estilo dogmático En un enfoque En un enfoque Del arte sacro Pasar fronteras Y presentar Los elementos Y recintos Artísticos Estatales Nacionales E internacionales Es Es alabarte Es alabarte Escúchanos todos los sábados En punto de las 12 del día Bajo la conducción De Fabián García Solo aquí A través De Radio Cristo Rey La radio Católica de León Católica de León Durante más de 15 años Gaudium Ha dado a sus lectores Información oportuna De la fe Y de la actualidad Sabemos Lo importante Que es estar Bien informado Es por eso Que ahora Podrás encontrar Tu semanario Gaudium En tu puesto De revista Más cercano Y en su versión Digital En Gaudium Nuestro trabajo Es formar E informar Semanario Gaudium El periódico Del arquidiócesis De León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Otro de los frutos Que se van a lograr Con una participación Consciente Piadosa Y activa En la Santa Misa En la Santísima Eucaristía Sería entonces Que al sentarse A la mesa En la mesa Del Señor Del cuerpo Del Señor Los fieles Se fortalezcan Entonces Esto es otro De los grandes frutos Somos instruidos Con la palabra De Dios Pero luego También Somos Fortalecidos ¿Qué es lo que Nosotros necesitamos Cuando vamos A la Santa Misa Que Dios Nos fortalezca Para que nuestra Vida cristiana Se mantenga Para que siga Adelante Para que esté Dando El testimonio De vida Que se requiere Y muchas veces Andamos tan desanimados Andamos tan tristes Ya no queremos Ya no quiero yo Soportar al marido Ya no quiero aguantar A los hijos Ya no quiero perdonar A esta persona Ya no No entiendo Por qué debo dar Este testimonio Etcétera No quiero hacer Este apostolado La mesa del Señor Sentarme a la mesa Del Señor Con una participación Activa Me traerá entonces La fortaleza Me va a fortalecer El participar En la Santa Misa Luego también ¿Qué fruto Vendrá con todo esto? Pues la acción De gracias a Dios Eso es lo que Busca la Eucaristía Que Ejercamos La acción De gracias Y esto es Una de las cosas Que va a lograr En nosotros Cuando estamos Participando Vamos a tener La oportunidad Y la motivación Para darle gracias A Dios Porque eso es Lo que Jesús hace Se ofrece al Padre También en acción Acción de gracias Acción de gracias Acción de gracias Por todo lo que Se recibe Por todo lo que Se es Por todo lo que Se puede Acción de gracias Por la vida Por la vocación Por el ministerio Por la iglesia Por el país Por la sociedad Por el trabajo Tantas cosas Entonces cuando el fiel Está participando Activamente Le va a dar Gracias a Dios Y esa acción De gracias Va a ser De un gran Beneplácito Para Dios ¿Verdad? Otro fruto Aprendan A ofrecerse A sí mismos ¿Verdad? Al ofrecer La hostia Inmaculada Esto ya lo decíamos ¿Verdad? Entonces es Participación Consciente Piadosa Y activa ¿Qué va a lograr En nosotros? El aprender Un fruto Es aprender A ofrecernos Poco a poco La santa misa Nos va llevando A aprender A aprender De Jesús Jesús que se ofrece Pues entonces Nos va enseñando A él A ofrecernos Y va Entonces Motivándonos Y haciéndonos Cada vez más conscientes De la necesidad De ofrecer Nuestra vida Al principio No lo entendemos Muy bien Pero luego Vamos entendiendo Se va haciendo Más sólido En nosotros La conciencia Y el aprendizaje Del ofrecimiento Piadoso De nuestra vida ¿Verdad? Bien Entonces Así De tal manera Esta participación Llevará Uno de los frutos Más importantes Entonces será Que Los logros Es la perfección De la vida La santidad Modo entonces Que cuando vamos A la santa misa Nos presentamos Preparados Participamos Lo mejor posible Y ahí Tenemos ese Encuentro con Cristo Encuentro con Dios Ofrecemos nuestra vida Por la salvación Del mundo Todo eso Se va a traducir En que nuestra vida Nuestro compromiso Con Dios Pues va a ser Cada vez más Perfecto Habrá Habrá Más testimonio Más vida Cristiana Más unión Con Dios Y así Esto que sucedió En la santa misa Se va a llevar A la vida Práctica Las convicciones Que nos dio Ahí la palabra De Dios Las luces Que encontramos Una vez Que participamos En la mesa Del Señor Y fuimos Fortalecidos Lo que comprendimos Y lo entendimos Entonces ahora Lo estamos Agradeciendo Lo estamos Concientizando Y nos estamos Ofreciendo a Dios Para que nuestra vida Mejore Pues todo eso Redundará Entonces En que en nuestra vida Procuraremos Hacer práctica Aquello Tenemos la fortaleza Y la gracia Que nos ayudará Para que si ahí Comprendimos La necesidad De Pues llevaremos En nosotros La fortaleza Y la decisión De perdonar ¿Qué va a suceder Después? Pues que efectivamente Si nos prestamos Para perdonar Si fuimos Y buscamos A la persona Si hicimos Y tomamos La actitud Más conveniente ¿Por qué? Porque el encuentro En la Eucaristía Con Dios Nos fortaleció Nos animó Abrió nuestra mente Para ser mejores Para ser más santos Y así Entonces Se logró Algo que No habíamos logrado Antes Y así como eso Todos los demás frutos Que hemos comentado La unión Con los demás fieles El mejoramiento En el apostolado Una vida sacerdotal Más santa Una entrega A los fieles Más consciente Más ¿Verdad? Y así Todo lo que nosotros Cada uno traemos ¿Verdad? Pues Cristo Nuestro Señor Víctima Agradable Al Padre Uniéndonos A ella En la Santísima Eucaristía Nos enseñará A hacer de nuestra vida Siempre Un ofrecimiento Agradable Al Padre Entonces Esta participación Que nos normaba El concilio En el número 48 En la Sacrosanto Un concilio Pues tiene Muchas Mucho mejores Explicaciones Hay que reconocer Muchas mejores Explicaciones Yo A mi sencilla Pues participación Y agradeciendo A ustedes Que estén participando En este Nuestro programa Espero esto Suscite A lo mejor Más concientización Como el deseo De estudiar más De buscar más Estos documentos Comerir A ustedes Porque esto es algo Que yo creo Que siempre Hay que estarlo Meditando Hay que estarlo Comentando Y compartiendo Porque entre Mejor Participemos En la Santa Misa Pues hay Muchos mejores Frutos Para nosotros Personalmente Para la Iglesia Para nuestra sociedad Bien Hoy por hoy Pues entonces Terminamos Con este Tema Continuaremos Comentando Los demás Que siempre Pues son muy Importantes Y más Tratándose De la Eucaristía A todos Muchas gracias Por su atención Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radiocristorey.org Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!